Amigos y picos, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para hoy jueves veintiuno de octubre de este año dos mil veintiuno en el hipódromo de Goldstream Park, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes y bienvenidos a nombre de todo nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Ipica TV y quien les habla, el Caribe Palma, estamos listos para llevarles los pronósticos para esta tarde hoy jueves en Goldstream Park, vamos a ver las condiciones del clima para hoy en el hipódromo de Halland del Beach, ahí tienen la temperatura, ochenta y seis grados Fahrenheit, treinta grados centígrados, la pista, la pista de arena o principal o de tierra está rápida y la tapeta normal esta tarde en Goldstream Park, vamos a ver ahora los pronósticos del día comenzando con Claudia Espadaro, desde la primera y hasta la octava de esta tarde en Goldstream Park, ahí tienen los picks, los picks de nuestro compañero Pedro Cacela también desde la primera y hasta la octava carrera, esta tarde en Goldstream Park y los pide un servidor igualmente desde la primera y hasta la octava del programa para que se vayan orientando esta tarde en Goldstream Park, ahí tienen el early pick five, comienza en la primera del programa, un ticket por setenta dólares, dos ficas, dos líneas en la, vamos a corregir ahí, en la quinta, el dos y el tres, vamos a corregir ese ticket ahí, nuestro director, director, el dos y el tres en la quinta, falta un número ahí, dos y tres en la quinta, la línea es en la cuarta, el uno, así que vamos a pedirle a nuestro director que corrige el ticket, llevamos uno porque los coloqué todos en la segunda, pero en la quinta, muchas gracias nuestro director, ahora sí, setenta dólares en la quinta, el dos y el tres, ese es el ticket para el early pick five, vamos a comenzar entonces rápidamente con el pronóstico para esta tarde en Goldstream Park, made in por veinte mil dólares para yegos de tres y más años, vamos a abrir con la número tres, Shia on a mission, con Sammy Camacho, reaparece esta pupila de Carlos David, ella viene de correr en Belmont Park, en un made in special way por setenta y cinco mil dólares, ahora va a correr un made in por veinte mil, reaparece con seis trabajos, súper espectacular, su entrenador le quitó las gringolas, primera marca el tres y el uno, comicio, la pupila de Antonio Océano con Edgar Salles, que viene dos segundos de manera consecutiva, es la principal enemiga, tres uno, deciden en la primera, en la segunda, en claiming por veinte mil dólares, yeguas de tres y más años, una milla y setenta yardas en la tapeta, vamos a abrir con Passion Plus, con Edgar Salles, es mi primera marca, el seis, Money Factor, número seis, con Luca Panicci, segunda selección, y el siete, Raki, número siete, con Chantal Sutherland, tercera selección, tres, seis, siete, en la segunda, llegamos a la tercera, que es la primera válida para el Rainbow Six, tiene ciento veinticinco mil dólares garantizados, este, el garantizado para hoy, para un ticket único en el Rainbow Six, ciento veinticinco mil dólares, tiene el ticket de Alfredo, por noventa y seis dólares, con una línea en la séptima, el siete, Pretty Rachel, séptima, el siete, la línea de Alfredo, el ticket de Claudia, igualmente, por noventa y seis dólares, dos líneas, en la cuarta, el uno, y en la séptima, el siete, Pretty Rachel, será la línea de Pica TV, Pedro se va con la línea de, en la octava del programa, el nueve, ochenta y seis dólares con cuarenta, el ticket de Pedro, y mi ticket por noventa y siete con veinte, dos líneas en la cuarta, el uno, Citizen West, que es la línea de Pica TV, al igual que el siete en la séptima carrera, Pretty Rachel, la línea de Pica TV para esta tarde, noventa y siete con veinte, vamos a comentarles esta primera válida para el Rainbow Six, la tercera del programa, maiden por veinticinco mil dólares, potranca dozañeras, mil cuatrocientos metros en tierra, una carrera pareja, vamos a abrir con la número dos, Dominan Joy, la pupila de Safi Joseph Junior con Edgar Salles, me llegó a que no le vamos a tomar en cuenta su última carrera, en su penúltima corrió en la superficie de tierra, llegó segunda en mil cien metros, Safi Joseph la lleva ahora al tiro de mil cuatrocientos metros, le coloca una gríngola, este trainer cuando coloca gríngola por primera vez tiene veintiocho por ciento de efectividad en victorias en cincuenta carreras, en mi primera selección, anda muy bien, su enemiga la debutante número uno, a la obra, la conducida por Sammy Camacho, debuta con diez trabajos, diez ejercicios, el veinticinco de auto, trabajó cuarenta ocho segundos exactos del aparato, fue el mejor ejercicio de diecisiete, y el diecinueve de septiembre, trabajó sesenta cuatro, muy bien, para esta número uno, es mi segunda selección, voy a completar con el siete, Only Girl, la conducida por Miguel Ángel Vázquez, debutó, no lo hizo mal, llegó cuarta apenas a nueve cuerpos y medio, mil trescientos metros, este trainer, José Pinchín, en la segunda carrera del después del debut, tiene veintiún por ciento de efectividad en victorias, es mi tercera selección, una carrera pareja, mi entender, dos, uno y siete para mí en la tercera, vamos a la cuarta, que es la segunda del Rainbow Six, aquí comienza el late pick five, ahí tiene el ticket de nuestra compañera Claudia Spadaro por cuarenta ocho dólares, dos líneas, en esta cuarta Citizen West, y en la séptima Pretty Rachel, la número siete, las dos líneas de Clau, para esta tarde en el late pick five, vamos a comentarles esta cuarta del programa, este caballo a mí me agrada muchísimo Citizen West, el pupilo de Luis Russel con Emisal Jaramillo, que bueno, reapareció ganando después de cuatro meses sin correr de manera sensacional, de manera espectacular, ganó al reverendo Galope por más de siete cuerpos, en un tiempaso de setenta segundos y cuatro quintos para la distancia de mil doscientos metros, un excelente Beyer de setenta y ocho puntos, esta dupla de Luis Russel y Emisal Jaramillo tiene un porcentaje realmente extraordinario en victorias, treinta y nueve por ciento de efectividad para esta dupla, y este trainer Luis Russel, cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir, tiene veinticuatro por ciento de efectividad en victorias, él repito, ganó a lo crack en su última carrera, rompiendo el maiden, es cierto que se va a enfrentar a los ganadores de una, pero para mí este caballo va a repetir su victoria anterior de fije y de línea, este número uno, Citizen West, vamos a la quinta de esta tarde, que es la tercera del Rainbow Six, esta prueba es la primera válida para el late pick four, ahí tienen el ticket que recomienda Pedro Cacela con, por dieciocho dólares, con una línea en la octava del programa, el número nueve, en la octava carrera, el nueve, Kills the Soul, número nueve, es la fija que recomienda Pedro para este ticket por dieciocho dólares en el late pick four, vamos a hablarles de esta quinta del programa, esta prueba es un maiden por cincuenta mil dólares para Potranca Dozañeras, mil cien metros en la pista principal o de tierra, vamos a abrir con la número dos, la debutante Amazing Trip, la pupila de Gilberto Zeta con Emisal Jaramillo, debutar con siete trabajos espectaculares, el 3 de septiembre trabajó cuarenta y siete del aparato de manera sensacional esta Potranca, ha mostrado velocidad, su último trabajo cuarenta y ocho segundos exactos, los cuatro Fernan, esto fue el pasado primero de octubre, primera marca para mí, esta Potranca número dos, su enemiga, el 3 Aretha Chalice, la conducida por Chantal Sutherland, descendida Chantal, que el domingo ganó cuatro carreras, tiene mucha oportunidad esta yegua, viene de perder a pescuezo en su última carrera en la tierra, es mi segunda selección, y Bravo Zulu, otra debutante, esta Potranca que debuta con seis ejercicios, mucho chance, trabajó cuarenta y ocho uno del aparato el veintinueve de septiembre y el once de septiembre también el mismo trabajo, es mi tercera selección, dos, tres, cuatro en la quinta, vamos a la sexta, esta tarde en Gostrimpar, la cuarta del Rainbow Six, en primer término el siete, Bamian Razzoli con Emisal Jaramillo, pupila del Potro Serpa, la yegua que luce muchísimo por su velocidad, a pesar de que va a correr en la tapeta en esta competencia, es mi primera marca, el doce, Julie Bird, la irlandesa pupila de Antonio Sano con Miguel Ángel Vázquez, viene de ganar de punta a punta en gran forma, mucho chance de repetir, rompió el maiden en gran forma, esta yegua Julie Bird, y voy a completar con el ocho, Emperor Sun, con Christian Torres, otra que ganó en gran forma, rompiendo el maiden en su última carrera, mucha oportunidad de repetir, la carrera es pareja, siete, dos, ocho en la sexta, vamos a la séptima de esta tarde en Gostrimpar, aquí corre nuestra segunda base para el Rainbow Six, se trata de Pretty Rachel, el número siete, repite la distancia de la milla, esta pupila de Armando de la Cerda, ella viene de cinco victorias de manera consecutiva, sus tres últimas carreras ganó en terminante demostración en esta misma distancia de mil seiscientos metros, se la sabe de memoria, ha corrido cuatro veces la distancia, tiene tres primeros y un segundo, catorce por ciento de efectividad en victorias, este trainer Armando de la Cerda cuando viene de ganar sus ejemplares tiene doce por ciento de efectividad en victorias, para repetir, yo creo que esta yegua va a seguir su reche de triunfos, de Fiji de línea, el siete Pretty Rachel en la séptima, y vamos a la última, la octava de esta tarde en Gostrimpar, esta prueba es en mil metros, pura velocidad, voy a estar en primer término con la línea de Pedro, la número nueve es Hiltesol, la carrera muy difícil, muy pareja ni entender, ella es una yegua que luce muy superior, pero reaparece con prácticamente más de un año sin correr, trescientos setenta y nueve días, sin embargo, luce mucho en el papel, esta pupila de Luis Russell, le coloca unas gringolas a este trainer, reaparece con cinco trabajos, cinco ejercicios, reaparece también con el medicamento Lassix, trabajó cuarenta y siete cuatro hace diez días, fue su último fronte, primera marca, el tres Royal Beats, la conducida por Sammy Camacho, llegó a que viene a arribar tercera en la tapeta en su última carrera, lo hizo bastante bien, mucha oportunidad, y el cinco, Cheval Doré con José Morelos, igual que también tiene mucha chance, esta pupila de Víctor Barbosa, ella corre bien en grama, pienso que se va a adaptar bien a la tapeta, así que nueve, tres y cinco para mí en la octava de esta tarde en Gostrimpar, amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos, los invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía, vamos a continuar con mucho más por aquí, por la pantalla de IPK TV.